Para terminar el programa, quiero contarles una historia que en realidad me fue contada a mí en Estados Unidos por un amigo que se llama Gary Crutz. Y Gary me contó algo que tampoco es de él, sino que él lo debe haber visto en internet y me pareció muy interesante y quería compartirlo con ustedes. El tema es así, en un negocio, el dueño de un negocio, estaba conversando con un cliente, vamos a suponer que fuera una fiambrería, es irrelevante. Y el dueño le dice a este cliente, le dice, usted fíjese, ahora va a entrar un chico que está todo el tiempo en la puerta. Y todos los días entra y pasa siempre lo mismo. Usted mire, va a ver que el chico es muy bobo. Me cuesta trabajo decirlo, pero es lo que decía el dueño del negocio, le decía al cliente, va a ver qué tonto que es el niño. Fíjese lo que pasa. Y en ese momento el niño entra en el negocio y el dueño tiene preparado en una mano dos monedas de un peso. Y en la otra mano tiene un billete de cinco pesos. Y le ofrece al nene, le dice, a ver nene, elegí, a ver cuál de los dos preferís. O las dos monedas de un peso o el billete de cinco. Y el niño elige las dos monedas. Y se va. Entonces el dueño lo mira al cliente y le dice, ¿se da cuenta? Es un tonto. Todos los días hace lo mismo. Yo le ofrezco cinco pesos por un lado y dos monedas de un peso y el pibe se lleva todos los días las dos monedas de un peso. Al rato el cliente sale del negocio y el chico todavía está en la puerta. Le dice, nene, te quiero hacer una pregunta. El dueño todos los días te ofrece un billete de cinco pesos. Y dos monedas de un peso, o sea dos pesos, y vos te llevas todos los días las dos monedas. ¿Me podés explicar por qué? Y el nene lo mira al cliente y le dice, el día que me lleve el billete se termina el juego. Esto se llama Científicos Industria Argentina. Y nosotros volvemos dentro de una semana como siempre aquí por Canal 7, la televisión pública. Chau, muchas gracias. Científicos Industria Argentina.